133 migrantes de nacionalidad india-vietnamita que cruzaron la selva del Darién fueron deportados por Panamá, esto en el marco del acuerdo con Estados Unidos para disminuir el tráfico de personas por la zona. Roger Mojica, director de Migración de Panamá, hizo el balance de este vuelo de repatriación que partió del aeropuerto Panamá-Pacífico y que se constituye en el número 28 del Convenio de Repatriación de Migrantes Irregulares, firmado con la Nación Norteamericana. Los indios, por ejemplo, son todos varones, de la vietnamita tenemos 22 femeninas, son personas relativamente jóvenes, pues que están tras el sueño americano y bueno, fueron interceptados por nosotros y pasando el programa de deportaciones y expulsiones. Marlene Piñairo, agregada regional de seguridad interna de Estados Unidos, destacó la importancia de estas deportaciones. Para nosotros representa un gran esfuerzo que estamos haciendo de la mano con el gobierno de Panamá para efectuar y que las personas nos sigan viniendo irregularmente a través del Darién. Comparado con el 2023, en este año se ha presentado una disminución del 39% en el flujo migratorio, según datos del Servicio Nacional de Migración Panameño. Dice el gobierno del país centroamericano que esto se debe al endurecimiento de la política migratoria desde que tomó posesión el nuevo gobierno.